La lucha del bien contra el mal, los corruptos, los divinos, esto no llegaba a su fin aún. King Darion estaba aterrado, escuchó un rumor que ya Wai Wanzhu fue devorado por la corrupción y está formando un ejército de terracotas. King Darion llamó a su fiel consejera de tres ojetes, se dice que con un ojo ve el futuro. Y el otro, las verdades de sus enemigos. ¿Y el tercero? Ese tercero ojo es otro tema. King Darion le pidió a Royal Magus que le mostrara su futuro. Royal Magus, me siento muy preocupado, ¿podrías mostrar el futuro del reino? ¡Sí mi rey! Continuará. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Poratras Games, estamos con un videito más de Monster Legends. Hoy toca la review de Royal Magus, la monstra con tres ojetes. No, George, este juego es solo para niños mayores. Con tres ojetes, viejo, sí. O sea, pues esto, bueno, es así el diseño, viejo, no, no te confundas. Es un monstruo pues que está en el PvP ahorita, es gratis, lo puedes conseguir gratis. Pues aprovecha todo lo que puedas, viejo, y haz muchas batallas para que lo puedas sacar al rango 3, que es buena. Es un soporte muy bueno que limpia a los aliados. Por ahí deja debilidades al rango 3 y también lo tiene en habilidades. Sabroso. Bueno, vamos a clasionarla, sí, viejo. Y por ahí ya están viendo a King Charles. Y por aquí están viendo a Clectus y Dusk Aura. Mira, viejo, nos ha troleado Social Point, pues al final, ya por terminar el colosal, quedando 30 minutos, saca pues este el cruce de Lingware, viejo. Sí, sacó recién el cruce de Lingware y es por terminar cuando estábamos mimiendo. Y no, no, ¿por qué tienen que sacarlo así? Debían sacarlo antes. Debían sacarlo antes, viejo. Muchos se lo han perdido, creo yo, sí. Esto, yo me levanté justo 10 minutos, ya, quedando. Y pues aproveché y lo posté y ya no se pudo, ya, mejor ya. Pero bueno, así es Social Troll, viejo. ¡Fuera, Satanás! A agradecerle, viejo, de verdad, le mando un fuerte abrazo. No sé cómo hacer, no sé, de verdad, mi amigo, mi querido amigo, Neo Perijita, viejo, me ha regalado el pase. Sí, me ha regalado el pase, te agradezco mucho, viejo. Ha insistido, viejo, viejos, yo no les pido, en serio, no les pido, más bien yo debería de regalarles a ustedes. Y estoy con un grande favor, siento que le debo, viejo, no sé, de verdad, conózcanlo ahí abajo. Va a comentar, le voy a fijar y aprovechar en reclutar a gente que sí ayude. Sí ayude, viejo, necesito gente que ayude porque ahorita está en la maratón. Y por ahí inactivos, viejo. Así que si quieren unirse, hay muchos cupos. Al menos vamos a dar 10 vueltas como mínimo, creo yo, sí. Muchas gracias, viejo, muchas gracias, Neo, en serio. Un fuerte abrazo y un beso enorme en la cola, viejo. Bien, ahora sí, vamos ya a eclosionarla, viejo. Sí, vamos a eclosionarla. 40 gemas que se va a comer. Pero bueno, no pasa nada, viejo, no pasa nada. Todavía nos queda gemas para apagar ahí uno, dos y tres. Tres, este, que haré ojos. Bien, hay que celebrarlo. Oh, me vengo, oh, me vengo. Cierra los ojos que me vengo. Belleza, viejo, total. Miren ahí, miren sus ojos. Parece Ragnarok por ratos, no sé. Me gusta, me gusta el monstruo, la versión pequeñita. Y espérate, bueno, lo van a ver ya después. Hay un pequeño detalle, viejo. Y a ver, si nos sorprende con la habilidad especial. A ver, por favor. Miren, ¿lo vieron? ¿Lo vieron? Es un gatito el que tiene ahí. Y el gatito hace maravillas. Sí, no hace maravillas. Es que es su mojo, viejo, en serio. Pero bien, me ha salido con tres espacios. Ya se viene King Charles, viejo, si no se preocupen. Ya se viene King Charles. Y vamos a subirle el rango, pues, al rango uno. A ver, ¿qué pasa? A ver, ¿qué pasa con esta madre? Y ahora sí. Venga, 192 Ludum que se come. Y lo subimos al rango uno. Y se come 25 gemas más. Ouch. Ay. Ouch. A ver, continuar un talento bueno. Miren ahí. Ya lo van a subir su rango para que vean. Y decoración. Bien. 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 Por favor, esto de aquí. En serio, yo le he dado sí. Y me sigue apareciendo. Y si le pongo no, me insiste, parece más. Es un acoso, creo. No sé. O peor. Aquí está, viejo. Oh, versión pequeñita. Me encanta. Mira esos ojitos. Vamos a alimentar esta preciosura de monstruo. Miren, miren aquí el detallito. Es un gatito el que tiene como bastón. Venga. Espérate, 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 espérate. Espérate que le falta el nombre viejo. ¿Qué pasa? Mi querida hermanita, Lysius. Ahí está. Si está viendo el video, pues hermanita, te mando un fuerte abrazo y un saludito a la distancia. Ahora sí, alimentemos. Ok, aquí tenemos la versión adulta viejo. Miren ahí, belleza viejo. Miren ahí el gatito. ¿Estará vivo? O es que está, no sé, disecado en su bastón. Pero se mueve. Creo que no. Es así parte de su bastón. Creo que tiene vida su bastón. Ahí está. Miren sus tres ojitos. Me gusta. Miren ahí. Eh, fuerza. No es un atacante. Eh, velocidad. Velocidad es como un soporte. Es veloz. Sí, viejo. Rango evolutivo. Ok, inmune en la posición al rango cero. Esto gana super sintonizado que pues gana 50 puntos de energía cuando se ve afectado por tipos débiles. O sea, si le atacan del mismo elemento de magia, pues va a ganar 50 puntos de energía. Al rango tres, pues deja una debilidad aleatoria de un elemento viejo. Bien puede ser, no sé, debilidad al fuego, debilidad a la natura. Es aleatorio al enemigo. Así que está buenardo. Está buenardo. Buenardo. Oye, está delicioso. Ok, runas. Runas, viejo. Le vamos a poner individuales. Sí, individuales porque lo vamos a poner el talento este que quita positivos. Y se aprovecharía bastante, ¿ah? Sí, porque pues te deshaces de Megatown. Y ya tienes libre para atacar ahí. Así que ya lo van a ver, ya lo van a ver. Venga, habilidades. Sí, no le he puesto todavía. Ojo de la distancia. Ok, este también es bueno, pero al rango tres. Entonces, no sé, ah, no te, no sabría decirte, pero combado con la ranita hace maravillas porque deja debilidad de natura. Venga, lo vas a cambiar. Sí, ojo de la distancia, dice. Tenemos consejera de Darion. Ahí está. La consejera, ¿se acuerdan de la intro? Ok, así es su historia. Ok, dice por aquí aplica tercero JT a todos. Otorga 50% de energía y regeneración. Ok, primero hay que asegurarnos esto que elimina todos los efectos de estado negativos y otorga energía. Viene bien, es de 3 de cooldown, lo malo, ¿ah? Por aquí también tiene otro de eliminar negativos a los aliados y aplica positivo aleatorio. Este también me gusta. Es de 2 de cooldown. Tiene, provoca bastante, poco daño, digo, a todos los enemigos. Aplica una debilidad a un elemento aleatorio a todos los enemigos. Una debilidad a un elemento, dice. Tenemos aquí una, pues, que es de 2 de cooldown. Deja debilidad ante natura y debilidad de magia. A todos. A tu gusto. Lo vamos a cambiar porque ya tenemos el de arriba. Este es de 1 de cooldown, el de arriba es de 2. Así que, pues, aquí depende, a ver. ¿Algunos centímetros más tarde? Voy a dejarle visión borrosa, viejo. Sí, venga. Visión borrosa. Me he decidido por ponerle este. Le puedes poner este potenciado para que, pues, combes ahí con algún atacante. Así que así le voy a dejar. Venga, retrocedemos. Ojo de la distancia. Ojo de la verdad. Todo es ojo. Todo es ojete. Él es retrasado. Ojo del futuro. Y visión borrosa. Ojo de la distancia. Esta es la tercera habilidad que les conté en la intro. No sé si se acuerdan ya. Visión interior es la habilidad especial que provoca mucho daño de magia a todos los enemigos. Elimina el 100% y aplica vulnerable a todos. Y se otorga un turno extra. Ojo que está muy bueno. Muy bueno. Aquí dice a uno. Y se otorga. A ver, aplica vulnerable. No sé por qué dice a uno. Pero es grupal, dice. Venga, las reliquias. Sí, una, pues, esto, derroten. Porque, pues, esto, ya tenemos. Lo vamos a comprar con un megatown. Y el megatown siempre suele morir primero. Así que se aprovecha mucho derroten. O si no, una de sacrificio que es de oro. Sí, una de orito que por ahí también es. Y aquí también puedes aprovecharle y ponerle, pues, un estandarte de carga que es de oro. O tal vez otro por aquí que es bandera de Mr. Beats. Que también te otorga energía. Le viene bien las reliquias que recuperan energía. Porque como es soporte se va a estar usando muchísimo. Y aquí vamos a aprovecharle y ponerle, pues, esto que quita positivos. Ok, quita positivos al rival. Así que ya tenemos en habilidades de limpieza. Y tenemos al menos en talento, pues, para quitar positivos al rival. Así que, venga, la vamos a aprovechar así. Le puedo poner runas de soporte. O sea, grupales de velocidad. Yo le he puesto individuales. Porque, pues, ahí lo van a ver. Lo van a ver a ver cómo se desempeña. Y lo vamos a probar con atacantes y con controls. ¡Me encanta mi pelo! Ok, primera batalla, viejo. Venga, no les he contado con qué estoy yendo, ¿verdad? Esto, me olvidé, viejo. No les he contado. Pues sí les dije que iba a ir con el atacante. Así que, no sé. A ver, van a ver, van a ver. Rápido les explico, ¿ok? ¡Soy un trolazo! Tenemos aquí, pues, a... A este, pues, este señor, un atacante. Que le he puesto dos individuales de velocidad y una de fuerza. Y ya saben que, pues, a Royal Mau le he puesto individuales de velocidad. Ahí está. Y la idea es, pues, que ataquen seguido estos dos. Cosa que, primero, pues, que ataque primero las que tiene tres ojitos. Y después mi atacante. Cosa que si lo logran, pues, esto, hacer algo a mi atacante, pues, lo limpiamos o algo así. Así que, bueno, vamos a meter debilidades, creo yo. Sí, venga. Y ahí está. Se aplica nuestro talento. Pero no era necesario porque no tenemos ningún megatown. Y ya que nosotros somos de planta, potenciamos porque tienen debilidad ante la natura. Y a ver. Vamos a ver cuál es el grupal. Este es el grupal, pero que no deja, no quita por porcentajes. Este hace daño directo. Así que vamos a hacer este grupal. Y, viejo, ahí se potenció. Vieron que era fuerte. Se aplica nuestra espada de la serving y lo revendimos. ¿Estamos tan rápido? ¡What the fuck?! ¡Wow! No me lo esperaba. Pero, bueno. ¿Para calentar? Está bien. ¿Para calentar? Está bien. Venga, vamos con otra. Segunda batalla, viejo. No he cambiado la estrategia. O sea, pues... Bueno, nos hemos enfrentado con monstruos malitos. Y quiero ver, al menos porque... A ver que se ponga algo bueno y se ha puesto un megatown, ¿ah? Se ha puesto un megatown ya. Y se puso grosa aquí la cosa. Uy, le dio potenciado. No me jodas. María, esto no luce bien. La ha potenciado, viejo. Daño doble. A ver. Vamos a meter esto de debilidad. ¿Sí? No nos ha hecho nada. Si no, pues, nos limpiáramos como este. Como el otro también. Ojo turno. Ojo del futuro, digo. Venga, vamos a meter esto. Sí, le vamos a quitar positivos porque tenemos el talento de quitar positivos. Miren ahí. Le quitamos. Nos hacemos del megatown. Ya tiene debilidades. Así que podemos entrar fácilmente a los rivales. A ver. Este es el que hace... Provoca mucho daño. Este es un individual. Ok. Este es el... Sí, este es el grupal. Ok. Entonces, pues, se potencia solamente en el megatown porque tiene debilidad. Pero hacemos un 25% y hacemos daño. Y creo que le dejamos al menos quemaduras encima. Y... ¿Se morirá? ¿Se morirá el atacante? Eh, no sé. ¿Tú sabes? No, no tengo idea. Si se otorga turno extra, muere. Miren, no tenemos energía. Ojo, no tenemos energía. Sí, me reventó. Me reventó el megatown, viejo. Megatown se puso de nuevo. Ya me la solía. Si te otorgas turnos extra, no te puedes limpiar. Pero hay un truquito. Hay un truquito, viejo. Sí, hay un truquito. ¿Ah, sí? Mira, no se limpia, no se limpia. Hay un truquito. Si tienes un monstruo, que es, es este, eh, ¿cómo era? Ah, mira, la verdad me confundo. Espérense. Se murió. ¿Qué pasó? Recuperamos energía con nuestra reliquia. Les decía, si tienes esto, hay un truquito para que te limpies esto. Es poniéndote inmunidad a la tortura. Eso es. Ok, tenemos este, pues tenemos efectos negativos. Sí, vulnerable tenemos. Así que nos vamos a limpiar. ¡No! ¡No! No, 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 no. No nos limpiamos, viejo. ¡Por Dios! Yo quería hacerle grupal, pero pues... Elegí el individual, pero no pudimos limpiarnos, viejo. Pero bueno, vamos a matarlo ya. Sí, vamos a hacer este individual que es un 30% y hace un 60% de daño. Ahí está, lo reventamos. Creo que tiene... Ah, no, no tiene. Creí que tenía ese de... ¿Cómo se llama? Almas. Arrastra almas, creo, ¿no? Hemos ganado sin que nos limpiemos. Así que pues está bien, está bien la cosa. Segunda batalla. ¿Y es que solamente cambió el Megatown? Sí, nada más que el Megatown, viejo. Y esto... Eh, creo que... A ver. Uy, se ha puesto la rana, viejo. ¿Verdad? Se puso la rana. Uy, se puso la rana, viejo. Diablo. Cuando te vea, me gante. Te voy a durísimo, me gante. La rana se targa turno sexta hasta que se le acabe la energía. Y se ha puesto runa de energía, pa' colmo. Ahí está. Menos mal que atacamos. Es que es bueno ponerle individuales y a este también individuales. Pero al menos tú, Megatown, grupales. Así que vamos a aplicar esto. La misma estrategia, viejo. Bien, puedes combarlo también con un control, ¿ah? Ahora, con Kat Herring, tal vez si es que nos da tiempo, lo combinamos. A ver, tal vez se pueda. A ver, nos potenciamos. Tenemos más cara de Baltasar y... Lazerby. Y... No lo vamos a poder matar, ¿ah? No. No, pero... Esto le ponemos... Sí, es que le voy a dejar quemaduras y se va a potenciar. Así que hacemos ese grupal. Y si se otorga turnos extra, yo creo que se muere porque... Es fuego. Es fuego y contra un plant... Contra... Contra uno de planta, pues, se potencia más y se va a... Se va a morir, ¿ah? Uy, me puso también a mí. ¡Ah, se cubre el bandido! Me va a rimentar. Cuidado que se te salen los huevos. ¡Uf! ¡Se cura! ¡Se cura, viejo! No jodas. Uy, allá casi se muere, papi. Casi se muere, casi se muere aún. ¡Me voy a matar, mi último huevo! ¡Uy! 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 No debiste ir por él porque te va a quitar energía, ¿ah? Sí. Y, uy, sí tienes energía, bandido. Te quitó energía. Espérate que... No vayas por él que te va a matar. No lo mates. Mira, se quedó sin energía. Voy a por un poquito de cianuro, vengo ahora. Pero creo que me ha ganado, viejo. Se puso Megatown. ¿Por qué? Ah, tengo veneno. Me va a matar, viejo. Me va a reventar. Me va a reventar. Eh, me voy a poner... No me queda otra que ponerme al menos Megatown. No tengo esto de limpieza. Ya moría. Me mató. Me morí por la... Por el veneno. Además, el veneno se potencia por la magia. ¡Dispárame! ¡Yo ya estoy muerto! Te mueres por el arrastra de almas. Me muero por la tortura. Y el otro también se va a morir por la tortura. Y bien, viejo. Casi te mueres. Te pusiste esto de curación. Eso fue tu... La buena... La buena... Lo bueno que has hecho. Pues sí. Y ganaste. Ganaste. Muy bien, viejo. Te has vuelto muy fuerte. Ok, vamos con una última, viejo. Miren, le he puesto runas, digo esto, reliquias de oro. Sí, una de sacrificio para quitar energía al rival. Le he puesto este talento que esto limpia. Limpia los negativos. Así que, pues, obvio que esta va a atacar primero. Esa es la idea. Y una vez que ataque primero, pues, si nuestros aliados están controlados, pues, lo limpiamos. Y ahí seguido va a atacar Cat Herring y vamos a controlar la batalla ahí. Y, pues, a mi atacante va a torturar ahí y vamos a ver qué cositas se puede hacer. Así que, venga. Ok, vamos con Kiken, Leok, Leok, Douron, Douron, Digimon, Digimon, dice. ¡No! ¡No quiero eso! Venga, a ver. Primera vez, ¿ah? No lo conozco, así que... Uy, ¿tiene el pase? ¡Uf! Viene con full atacantes y un... Bueno, con un control. ¡Aojo! Atacamos. Ok. ¿Qué runas tiene? Siete también. ¡Se me va! ¡Se me va la señal! ¿Qué pasa? A ver. Ok, no estamos aprovechando en poner esto... Eh, digo, en hacer esto. Es... Usar esto, digo. Entonces vamos a poner ojo a la distancia. La misma estrategia de antes. Y hacer los bebés, creo yo. Sí, venga. Hacer los bebés. Tenemos una esquiva aria, así que, pues... ¿Qué tiene? Manos ardientes tiene. Va a atacar. Sí, va a atacar, viejo. Y nos tortura. ¡Uf! ¡Yay, yay, papi! Le quitamos energía. ¡Uh, viejo! Tengo quemaduras. ¡Ay, ay, ay! Que me quitó un montón. Vamos a hacer este grupal. Sí, viejo. No tenemos fuerza si no lo tumbáramos. Dejamos quemaduras. Menos agartox. Sí, menos agartox. Se muere por ahí. Nos curamos por el talento. Y no nos limpiamos la quemadura de este talento que... Es fregado. Es este, ¿no? Sí, este que es, ojo, de verdad. Que lo vamos a limpiar. No podemos limpiar esta tortura de quemaduras porque es un talento. No sé qué pasa si es un bug. Esto está mal. Muy mal. Así que al menos lo vamos a quitar desangrado. Y recuperamos energía. Y, ojo, 50% de energía más. Claro, es que como es de magia y tenemos súper sintonizado. Pues bien, ¿ah? A ver. Vamos a tratar de noquearlo. A ver. Ahí está. No hemos fallado, viejo. Se cura. Ay, 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 que... Ok, no pasa nada. Vamos a hacer el individual que aplica una debilidad aleatoria. Vamos a este y le metemos esto de... 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 ¿Cómo se llama? De magia. Se queda la madre. ¿Qué pasó? ¡Ah, es la computadora! Ok, no sé qué pasó, pero se quedó un ratito. Se me va a morir. Se me muere. Sí, se me muere, se me muere. Hace un grupal y me revienta la Anastasia. Bueno, con un control, pues creo que es mejor con un tanque, viejo. Sí, como los otros, esto... Eh, eh... Batallas. Y con esta habilidad que quita positivos. O no sé, depende a tu gusto, viejo. Ya te di más o menos la idea. Y nada empanada. Es un soporte buenito. Es un soporte buenito. Tú limpias y haces cositas. Recupera un montón de energía. Hace counter, diría, a este... Wanzhou. Así que, pues, creo que está bien. Está bien, bueno, está bien. Está buena, arda. ¡Excelente! Me piro, empiro. Cuídense mucho, papis. Le mando un fuerte abrazo y besos en las colas. Chao. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!